Bueno, pues ya hemos pasado las cuatro por un par de minutines, ya tenemos a muchas personas que nos están acompañando, así que si os parece, vamos a dar ya comienzo a esta sesión, a este webinar en el que vamos a ahondar un poquito más en la compensación de emisiones de CO2. Lo primero de todo, buenas tardes en España y buenos días para todos los asistentes que nos están acompañando desde Latinoamérica, que bueno, he visto que son varias las personas que nos acompañan desde allí. Lo primero, me presento, soy Elena Vizcay, responsable de comunicación de CODES. Y sobre todo también daros las gracias por estar con nosotros esta tarde en esta segunda sesión del ciclo de webinars que desde CODES y South Pole, bajo el marco de la Comunidad por el Clima y de nuestro proyecto Cero CO2, dedicamos a la compensación de emisiones de CO2. Como sabéis, se trata de un programa formativo que arrancó la semana pasada cuando hicimos una primera aproximación al concepto de compensación. Nos adentramos también en las características del mercado voluntario de carbono y apuntamos hacia las estrategias de descarbonización que las empresas están poniendo ya en marcha. Hoy hacemos una segunda parada con el objetivo de poder ahondar en las características de los proyectos que se incluyen en el mercado voluntario de carbono y también con la intención de poder aprender de las iniciativas exitosas que se están llevando a cabo. Y además, el ciclo tendrá continuidad la semana que viene, concretamente el jueves 4 de marzo, con una última sesión en la que revisaremos el presente y el futuro de España ante esta situación. En este sentido, recordamos que en la web de CODES podéis encontrar ya tanto la grabación de la sesión de la semana pasada como el enlace para registraros en el webinar de la semana que viene. En unos minutines os compartiremos por el chat los enlaces concretos para que podáis acceder a ellos de forma rápida y sencilla. Bueno, ¿y por qué ponemos en marcha esta iniciativa? Pues porque al final buscamos despejar los interrogantes que todavía hoy hay en torno a la compensación de emisiones, puesto que al final se trata de una práctica fundamental para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y cumplir así con una de las metas fijadas en el Acuerdo de París y también con uno de los objetivos hacia los que apunta el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Para ello, como decía antes, hoy profundizaremos en los proyectos de compensación, que no solo reducen o absorben las emisiones de gases contaminantes, sino que además en muchas ocasiones tienen un componente social muy importante y mejoran de forma directa las condiciones de vida de las comunidades locales. Para ello, contamos con la participación de Tim Quast, Commercial Manager de South Pole y de Enrique Enciso, CEO del Grupo Silvestris. Tim, Enrique, ¿qué os vais a decir? Un placer y un gusto contar hoy con vosotros, con vuestro conocimiento y seguro que aprendemos muchísimo de todo lo que nos vais a mostrar y a contar. Y ya por último, recordaros que cualquier comentario que surge durante la sesión podéis canalizarlo a través del chat o a través del canal de preguntas y respuestas y al final de las intervenciones individuales abriremos un turno de preguntas y les daremos respuesta. Y yo ya, sin más relación, os dejo con Tim. Tim, cuando quieras. Hola Elena, muchas gracias. Me voy a compartir mi pantalla. Me decís si la podéis ver. Perfecto. Se está terminando de cargar. Y ya la vemos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por conectaros hoy. Es un placer estar aquí. Como dice Elena, yo soy Sourcing Specialist de la unidad de proyectos y mercados en South Pole. Yo tengo un foco más en la región de Latinoamérica, pero hay algunos temas que a nivel europeo también contribuyen. Entonces, hoy la idea es revisar un poco las características de los proyectos de carbono, el proceso de certificación y cómo trabajamos South Pole con estos proyectos. Para los que no estuvisteis, la última vez con Mauro, voy a dar un repaso rápido de qué es South Pole, cómo nace y en qué negocios estamos involucrados. Entonces, South Pole nace en el 2006. Es una empresa suiza con sede en Zurich. Nace como certificadora de proyectos de carbono y desde los inicios ya comercializaba los créditos en los diferentes mercados también. A medida que iban pasando los años, pues, incluyeron nuevas líneas de negocio. Hay una que es a día de hoy muy importante también, que es la de consultoría, donde trabajamos con tanto clientes corporativos como el sector público para realmente abordar los impactos de estos clientes y crear estrategias a largo plazo, ¿no? Para mitigar esos riesgos. Entonces, bueno, a día de hoy ya somos más de 400 expertos en 20 oficinas. Somos una empresa muy global. Ahora os voy a enseñar en dónde estamos ubicados. Y, bueno, somos considerados el mayor desarrollador de proyectos climáticos. Aquí un mapa donde veis las oficinas. Como dije, suiza es la sede. Y para que entendáis un poco el porqué del resto de oficinas, es en Europa y en Estados Unidos tenemos las oficinas donde tenemos los equipos de consultoría y los equipos de ventas que trabajan con los clientes corporativos sobre todo. Y en países como, por ejemplo, Colombia, donde estoy yo, o Asia, tenemos un equipo bastante pequeño todavía en África, pero está creciendo. Tenemos equipos que están más enfocados hacia los proyectos climáticos, ¿no? Es importante que estemos cercanos a estos proyectos y por eso está esa distribución. Los países que veis así en ese color verde es donde tenemos, pues, algunos de los proyectos desarrollados. Bueno, como dije, el mayor desarrollador de proyectos climáticos, ya más de 700 proyectos desarrollados en más de 70 países y, bueno, hay algunos resultados que son importantes, como el haber evitado que más de 170 millones de toneladas hayan sido emitidas, ¿no? Entre otros, pero realmente vamos a ver a los tipos de proyectos y cada proyecto tiene sus impactos, ¿no? Entonces, bueno, voy a retomar un poco lo que mencionó Mauro la última vez respecto al tipo de proyectos y dónde South Pole tiene presencia o colabora con estos proyectos. Los proyectos de hogar suelen ser proyectos que normalmente se centran en comunidades, son proyectos más bien pequeños, muy carismáticos, con unos co-beneficios e impactos sociales y económicos bastante importantes, donde realmente lo que se intenta evitar es la extracción de leña no para el cocinar y el uso de agua. Los proyectos de agua limpia realmente son muy parecidos a estos, evitar que se usen la madera y otros combustibles para reemplazarlos por sistemas más eficientes que permitan el uso de otra biomasa, ¿no? Realmente estos proyectos, ahora mismo, el gran boom que estamos viendo es en países LDC, en least developed countries, porque hay más zonas rurales y donde hay más necesidad. Entonces, por eso, sobre todo, por ejemplo, en África hay un gran volumen de estos proyectos, aunque también recientemente firmamos un proyecto en Haití, por ejemplo, que también todavía se considera LDC. Los proyectos de energía renovable, bueno, estos son proyectos normalmente más grandes en temas de volumen, si por ejemplo, para que os hagáis una idea, los proyectos de hogar llegan hasta los 30.000 créditos anuales de promedio, estos sí, los de energía sí pueden superar los 100.000 créditos anuales. La trayectoria de South Pole ha sido más bien en Asia, seguimos siendo muy fuertes ahí. Vietnam, por ejemplo, es un mercado muy interesante, donde realmente todo tipo de energías renovables se pueden considerar, dependiendo de los mercados. Aún así, ahora ya mencionar, más adelante comentaré respecto a los requisitos y regulaciones, pero cada vez hay más estándares que limitan la certificación de proyectos de energía renovable en proyectos que no sean LDC. En el ámbito AFOLU, es decir, todo lo que es agricultura y todo tipo de proyectos forestales y de otros usos de suelo, el fuerte es Latinoamérica, tenemos más de 30 expertos en las subvinas de la región, pero sí estamos expandiendo también en el sudeste asiático, por ejemplo, y en África. Proyectos de innovación de industria, bueno, aquí hay varios tipos, uno, por ejemplo, es de biogás, donde se captura metano y se hace uso de esa energía. Nuevamente, el foco o el fuerte de South Pole es en Asia. Y por último, proyectos europeos, que lo voy a dejar para la siguiente sesión, porque sé que van a hablar más en detalle sobre eso. Bien, hay unos requisitos generales de elegibilidad. Bueno, nosotros, South Pole, somos miembros de ICROA, ICROA es la International Carbon Reduction of Zeta Alliance, que básicamente establece unas pautas principales y una serie de best practices a seguir para que los créditos sean sólidos de alguna forma en los proyectos. Hay una serie de estándares que todo miembro tiene que seguir. Nosotros, principalmente, usamos estándares como BCS, Merna Gold Standard, CDM. Cada vez hay más estándares, también locales. En Europa, por ejemplo, hay muchos para la siguiente sesión. Seguro que será interesante mencionarlos. Pero realmente tienen que ser aprobados para que nosotros podamos utilizarlos. Entonces, realmente hay algunas características a seguir. Los proyectos tienen que ser reales. Entonces, esto quiere decir que, ahora les voy a explicar más en detalle el flujo y el proceso de certificación, pero realmente real es que ha tenido lugar y esto se comprueba como hay un auditor externo, se va a campo, se verifican los créditos y demás. Entonces, realmente no es algo que simplemente se basa en la literatura, sino que realmente se mide todo en el campo. Adicionalidad, bueno, realmente aquí el concepto, esto es un tema que se discute ahora mucho por el Acuerdo de París y lo que pueda suceder con los NDCs. Hay mucho por definir y esperemos que en la siguiente COP se definan estos detalles que faltan, importantes. Adicionalidad significa que realmente los proyectos no pueden empezar sin esa, o digamos expandir sin ese recurso adicional generado por los créditos. O sea, no existirían. Entonces eso, también existen unos mecanismos, hay unas herramientas que prueban esa adicionalidad y que en el escenario business as usual, como se dice, no hubieran ocurrido. Measurable, que sean medibles y verificables. Como he dicho, hay una serie de auditorías que se hacen de forma frecuente, dependiendo de cada proyecto, se puede hacer anual, cada tres años, cada cinco años, depende un poco del volumen de créditos. Antes de cada emisión de créditos, se ha de hacer una verificación. Y ahora explico más en detalle. Y se hace un monitoreo anual. Es decir, cada proyecto se intenta alinear, nosotros, Southpaw intenta alinear cada proyecto a los estándares de los diferentes, o requisitos de los diferentes estándares para cumplir con ese monitoreo. Hay algunos proyectos que ya tienen un monitoreo bastante robusto, hay otros que tienen que invertir más en ese monitoreo, depende mucho de cada proyecto. Permanencia es que, bueno, básicamente, en los cálculos de créditos de carbono se incluyen unos buffers, por así decir, que nos permiten, bueno, contabilizar solo créditos que realmente hayan ocurrido y que no sean reversibles, ¿no? Por ejemplo, un bosque, ¿qué pasa si se quema un bosque? ¿Qué pasa con esos créditos? Bueno, entonces, en los cálculos y los estándares, existen unos buffers, unos descuentos, que se han de aplicar, que básicamente quedan bloqueados y que no se comercializan en esos casos. Hay algunos buffers o descuentos que vienen predefinidos por el estándar y otros que se han de definir en función de los riesgos de cada proyecto. Y únicos es que cada crédito tiene un número, cada crédito corresponde a una tonelada de CO2 y que solo existe un crédito que corresponde a esa tonelada. Hay unos registros que, bueno, que llevan el track de todas esas transacciones y hacia dónde va ese crédito, ¿no? Entonces, cada uno tiene ese número. Bueno, hablando un poco del flujo de dónde puede apoyar South Pole, nosotros, yo como he dicho, estoy en la unidad de projects and markets, es decir, nosotros buscamos proyectos nuevos y trabajamos muy de la mano del equipo técnico. Trabajamos con ONGs, fundaciones, empresas privadas, comunidades indígenas, asociaciones de campesinos, hay de todo tipo de proponentes de proyectos, como llamamos, que pueden aplicar a esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar acompañar en todo el proceso, ¿no? Y desde la creación del crédito, desde el primer contacto, desde el apoyo a redactar los documentos necesarios, registrar el proyecto ante los estándares hasta la transacción final y la compra-venta de esos créditos de carbono, ¿no? Esa es la idea de South Pole, poder contribuir en todo ese proceso. Bueno, el ciclo de certificación. Aquí hay un... Voy a explicar un poco cómo trabaja South Pole, puede que otros desarrolladores, obviamente, trabajen de forma diferente. Nosotros, bueno, tenemos varios equipos a nivel regional, donde buscamos estos proyectos, diferentes categorías, las categorías que mencioné antes. Al principio, lo que hacemos es un análisis preliminar con una información que enviamos con unos cuestionarios que necesitamos por parte del proponente de proyecto. Es un análisis que hacemos a riesgo porque sabemos que en muchas ocasiones los proponentes de proyectos no tienen la capacidad para financiar esta viabilidad técnica. Si resulta interesante y dependiendo de la incertidumbre, hay veces que, por ejemplo, proyectos forestales han de ser evaluados con mayor rigurosidad porque hay mayores riesgos. Proyectos de energía renovable es un poco más claro el cálculo de créditos. Tenemos que hacer otro análisis o no. Pero, básicamente, luego vuelve al equipo de source en el que estoy yo y evaluamos desde una perspectiva comercial si es viable el proyecto o no. ¿Por qué digo esto? Porque la certificación de los proyectos realmente varía por estándar pero es bastante fijo el costo de financiar. Entonces, ¿y cuál es ese proceso? Bueno, nosotros evaluamos si hay un tamaño, un volumen de créditos interesantes, evaluamos el mercado. Estamos hablando del mercado voluntario, es decir, hay diferentes precios por cada mercado dependiendo de la región un estándar país y en función de eso pues hacemos una propuesta para iniciar el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto consiste en una, se hace un análisis de factibilidad y un PDD que es básicamente un documento público, podéis entrar en cualquier registro, BCS o el estándar donde cada proyecto tiene público este documento donde básicamente se determina la línea base como es el cálculo de créditos de carbono, qué actividades se van a implementar, etcétera. Todo este proceso hasta la validación, registro y la primera emisión de créditos normalmente tarda aproximadamente un año, dependiendo del proyecto hay algunos que pueden tardar menos, pero para que entendáis un poco los tiempos. La validación se hace con un auditor externo, como dije antes, es decir, vamos a campo, auditamos con un auditor acreditado por iCRO independiente validando el proyecto, si pasa esa validación se registra en el registro del estándar y comienza el periodo de monitoreo y verificación. Este periodo de monitoreo y verificación puede variar, como digo, el monitoreo sí debe ser anual, pero la verificación realmente se puede hacer dependiendo del volumen de créditos de forma anual, cada tres años, cada cinco años, es bastante flexible, aunque hay unos límites. Y luego se emiten los créditos que pasa como digo, posterior a la verificación para ya la comercialización futura. Y bueno, ya quisiera mencionar algunos ejemplos de Southport. Este es un proyecto bastante bonito que firmamos recientemente en Honduras. Es un proyecto de carbón azul donde tenemos un ecosistema costero manglar que abarca más de, bueno, los manglares son 5.000 hectáreas y es una combinación entre el proyecto RET de deforestación evitada de bosque en tierra firme y manglar. Y es un proyecto comunitario, tenemos varios de este tipo en Latinoamérica y en África y aquí el contexto es un poco, bueno, en estos proyectos el siguiente que vais a ver también es muy parecido, realmente las comunidades abusan de la agricultura y de la ganadería y hay un riesgo de deforestación bastante alto. Aún así, en este caso ya han ido implementando actividades interesantes como el cultivo de cacao sostenible o la pesca a pequeña escala sostenible como la agricultura de conservación. Entonces, cuando este tipo de actividades se implementan ya previamente a que nosotros por ejemplo contactáramos a los dueños o que ellos quisieran certificar que ellos quieran certificar el proyecto bajo los estándares de carbono, hay proyectos que pueden ser retroactivos, es decir, generar créditos si por ejemplo emitimos créditos en el año 2021 la fecha de inicio de este proyecto por ejemplo puede ser del 2018 ¿bien? Porque se han implementado una serie de actividades que se consideran apropiadas y que han disminuido esa deforestación. En este caso tiene un potencial anual de 62 mil quintas toneladas estamos en proceso este proyecto bueno por temas de COVID se ha atrasado bastante todo y la primera emisión de créditos está programada para finales de este año y principios del siguiente. Y bueno para dar un poco más de contexto sobre el proyecto en este caso como bueno por el tema de huracanes que ha habido en la región ahora se centra obviamente en la restauración del proyecto es el foco de este año entonces alguna de las actividades que he mencionado antes pues pasan a un segundo plan ¿no? por desgracia. Bueno nuestro proyecto Cariba este es uno de los proyectos red el proyecto red de estrella yo creo de South Pole donde bueno que lleva ya desde se registró en el año 2011 y se han evitado que más de 18 millones de toneladas de dióxido de carbono se emitieran a la atmósfera ¿no? Este es un proyecto muy grande que abarca casi 800.000 hectáreas aquí se trabaja con con cuatro comunidades diferentes con casi 200.000 personas y tiene un potencial anual de más de tres millones de créditos ¿no? de créditos entonces para que veáis la diferencia entre un proyecto y otro y eso que son de la misma categoría por así decir ¿veis muchos SDGs? realmente todos nuestros proyectos registrados bajo BCS en el aspecto forestal son BCS y CB lo cual significa que monitoreamos los co-beneficios bien hay otro estándar como Gold estándar que si requiere el monitoreo de tres o cuatro SDGs por normativa entonces hay hay muchos otros otras actividades interesantes ¿no? por ejemplo aquí también jardines comunitarios agricultura de conservación agricultura y formación sobre todo ¿no? capacidades entrenamientos para disminuir estos riesgos en este contexto en este caso esto es un corredor muy importante biodiversidad porque está rodeado de cuatro parques naturales está en la región norte de Zimbabue donde es muy importante pues conservar estas zonas de bosque ¿no? y en los últimos años la verdad que las comunidades también similar al proyecto anterior han han abusado de esa agricultura no sostenible y bueno voy a a ver si puedo darle esto es un proyecto en Asia en la India interesante es un poco diferente y lo he escogido porque realmente trabajamos directamente con un cliente corporativo donde ellos en la estrategia RSC que lleva manejando trabajan con varias fundaciones y con varias entidades locales y bueno certificamos el proyecto directamente con ellos entonces no sé si se ve si se escucha no 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 escuchando Tim ah espera perdón perdón bueno voy a hacer una cosa voy a pasarlo a voy a pasarlo a YouTube no seguimos seguimos sin escucharlo quizás es porque debes compartir el audio de tu equipo bueno bueno si no dejo ahí yo creo que imagino que se compartirá y se compartirá el link qué pena quizás lo que podemos hacer es compartirlo a través del chat una vez que termines tu exposición si perfecto bueno en realidad esto es casi que lo último que iba que iba a presentar pero si comparto el link comparto este link en el chat y y y también otro de Cariba el proyecto Cariba que tenemos bueno lo siento y eso es un poco un poco como trabajamos en South Pole y y y los modelos que tenemos cada vez quería presentar este último este último proyecto porque cada vez hay más clientes que bueno no solamente quieren comprar créditos de carbono de un proyecto que tiene varios compradores no sino que realmente buscar proyectos exclusivos donde ellos pueden ser pues compradores de la cantidad total de créditos a emitir entonces este último va un poco en la línea de esa idea de crear proyectos realmente con clientes corporativos directamente diseñarlos a medida que entren en las geografías o los países donde ellos están operando y y bueno es un proyecto pequeño pero pero es un gran caso de éxito y con esto termino por el momento imagino que habrá una serie de preguntas al final que que podré responder pero con esto termino aquí tenéis mi correo vamos para lo que sea y me gusta conectos también a través de LinkedIn no lo he puesto aquí pero bueno fenomenal pues muchas gracias Tim por tu por tu presentación efectivamente como decía se han ido registrando varias preguntas pero bueno si os parece las dejamos para el último bloque y así podemos ir profundizando porque seguro que van surgiendo más a lo largo de esta sesión y bueno ya sin más dilación voy a dar paso a Enrique que él seguro que nos da buena cuenta de puestas de ejemplos de proyectos que se están poniendo ya en marcha y que sin duda van a complementar muy bien esta primera parte de contexto y de explicación Enrique el estrado es todo tuyo Buenas tardes y muchas gracias por invitarme desde CODES como bien has dicho soy Enrique Enciso soy CEO de Grupo Silvestris una empresa española soy ingeniero técnico forestal desde hace 30 años 31 en concreto y he dedicado toda mi carrera toda mi vida a temas de reforestación temas de plantaciones temas de restauración de grandes incendios y bueno pues quería comentaros un poco como es todo lo que hemos oído hasta ahora pero a nivel español como es aquí en España en el año 2013 perdón en el año 2014 en la oficina española de cambio climático que depende del MITECO publicó un real decreto que está relacionado con el cálculo de huella de carbono con la mitigación y reducción de la misma y por último con los proyectos de absorción ¿vale? Entonces desde entonces nosotros hemos venido trabajando con ellos y hemos venido trabajando creando proyectos de absorción aunque también hacemos cálculo de huella y hemos participado en la ayuda de alguna reducción nuestra especialidad sobre todo se basa en los proyectos de absorción y que en este caso todos son de reforestación en España son los únicos proyectos que en principio valen para compensar ahora mismo de la totalidad de proyectos que hay publicados y registrados en el ministerio nosotros tenemos cerca de un 20% perdón cerca de un 30% que hemos elaborado o bien a título particular o bien a nombre de nuestros clientes ¿vale? Hemos hecho proyectos para ellos Aprovecho para compartir alguna foto No sé si se ven bien o no Lo que os comentaba es que bueno pues nosotros desarrollamos Disculpa Enrique pero no las estamos viendo no estamos viendo creo que es tu pantalla tu escritorio pero no estamos viendo las fotos ¿Esto se ve ahora? ¿Ya se ve en pantalla? Ahora sí Ahora sí Perfecto pues perdonad Reconozco que soy un forestal muy forestal y la alta tecnología se me da bastante mal Bueno pues como os comentaba desarrollamos estos proyectos y la forma que tenemos de hacerlo es localizamos los sitios adecuados en donde se pueden llevar a cabo que según la reglamentación española hay dos tipologías o bien terrenos incendiados terrenos forestales que han sufrido un incendio forestal que los han arrasado y los han regenerado o bien terrenos de carácter agrícola pero que están abandonados y que poco a poco se pueden ir transformando en un bosque de tal manera que en los dos casos partimos de cero no hay árboles y llegamos a tener en 30, 40, 50 años un bosque que captará durante todo ese periodo toneladas de CO2 con su crecimiento esto tiene que ver con la fotosíntesis y con la transformación del CO2 en carbono para el árbol y por tanto en su crecimiento tanto más crece un árbol en principio más toneladas absorbe los trópicos los árboles absorben mucho más CO2 porque no tienen ciclos de parada de latencia como aquí los inviernos o los veranos y bueno para la poliometría mucho más elevada y los árboles crecen a mayor velocidad en el clima mediterráneo los crecimientos son mucho más lentos y solamente en España digamos quitando la corriza cantábrica en donde hay buenos crecimientos en el resto del país está más limitado pero bueno nosotros trabajamos en ambas zonas tanto en la zona atlántica como en la zona mediterránea buscamos estos entornos buscamos estos sitios en donde se pueden practicar estos proyectos contactamos con los propietarios y llegamos con ellos a un acuerdo en general suele ser que nosotros conseguimos la financiación para reforestar esos montes que son suyos que muchas veces la mayoría son montes públicos y por el contrario lo que nos llevamos del monte nada más que son los derechos y los créditos de CO2 la madera el propio bosque sentas cualquier cosa que el bosque dé como fruto queda en manos de los propietarios que suelen ser como ya os comento montes públicos por lo tanto los vecinos de los ayuntamientos la forma que tenemos de operar cuando llegamos a hacer la obra porque nosotros comerciamos sin lugar a dudas con créditos pero somos ejecutores de obra digamos que ahí nosotros tenemos una ventaja con respecto a empresas que solamente comercializan porque nosotros lo que hacemos realmente es la obra diseñamos el proyecto se consiguen las licencias se hace la obra y bueno pues al final lo que tenemos es una una restauración de una zona que en principio pues sufrió un incendio os pongo así algunas fotos para que veáis un poco los trabajos que venimos desarrollando siempre intentamos cuando diseñamos los bosques de futuro porque los estamos plantando ahora normalmente serán un bosque dentro de 40 o 50 años y sabiendo que en España tenemos un alto riesgo de incendios ya preparamos los bosques o intentamos diseñar los bosques para que sean los más resilientes posibles normalmente trabajamos con 10 12 14 especies distintas de árboles y arbustos creamos cortafuegos naturales dentro del bosque nunca hacemos masas monoespecíficas metemos muchas especies rebrotadoras por si surge y padece de nuevo un futuro incendio no se vuelva a quedar otra vez pelado el terreno sino que de las propias raíces o del propio cuello de la raíz de las plantas se vuelve a crear un bosque de tal manera que seleccionamos muy bien las especies sabiendo cuáles son las potenciales y también hacemos un análisis de cómo va a afectar el cambio climático en aquellas zonas en donde vamos a plantar posiblemente la vegetación de dentro de 70 años no sea exactamente la que hay ahora porque hay árboles que se retiren que migren por temas de problematría y calor y otros al revés que lleguen entonces lo que intentamos hacer es mezclar lo que ya existe con lo que preveemos que está cerca que ya llega y que posiblemente en un tiempo será sustituto de lo que existe en Extremadura por ejemplo la zona del cornoque en donde se está retirando está siendo sustituido por la encina entonces jugamos un poco con la posibilidad ya en la reforestación que hacemos de tener un pequeño porcentaje de encinas para que ya estén presentes cuando el cornoque empiece a retirarse por cambio climático entonces bueno son proyectos que intentamos pensarlos muy bien para que en el futuro los nuevos ingenieros que vengan piensen que lo que hicimos a principios del siglo XXI pues bueno estuvo bien hecho normalmente nosotros el 95 el 98% de lo que hacemos son plantaciones en algunos casos hacemos siembras nos hemos especializado durante muchos años tenemos un laboratorio propio de semillas pero sabemos la dificultad que hay en España sobre todo por temas de predación de tal manera que al final bueno sobre todo es un tema de plantas de viveros en España tenemos una red de viveros forestales muy buena que logran hacer plantas de muy buena calidad a los que les encargamos no solamente la planta sino la procedencia de esa planta no es lo mismo una encina que se ponga en Valencia que una encina que se ponga en Cáceres con siendo la misma especie no es la misma no es el mismo genótico entonces tenemos que coger semillas de cada una de las zonas y hacer plantas de cada una de las zonas una vez que esos proyectos ya se han hecho se registran en la oficina siguiendo sus protocolos o sus metodologías ellos dan por bueno o por malo si un proyecto vale o no vale y si este proyecto venía financiado por una gran empresa directamente el proyecto lo registramos a su nombre por lo tanto todas las historiadas futuras que absorba el bosque son de su propiedad para compensar sus propias emisiones o bien lo registramos a nuestro nombre y de esta manera vendemos pequeñas cantidades de créditos para pequeñas empresas que no tienen posibilidades de pagar digamos un bosque en su nombre esta foto que estáis viendo es de Aragón es de Julve en Teruel una zona muy despoblada la llaman la Laponia del Sur porque tiene 7 habitantes por kilómetro cuadrado iguales que los que hay en la Laponia del Norte con lo cual ver tanta gente junta en el monte da como mucha alegría ahora mismo estamos terminando este proyecto esta semana yo he vuelto de Teruel ayer y tenemos 30 personas contratadas en 7 pueblos distintos para lo cual nos han ayudado los ayuntamientos de los municipios y en general son personas con algún tipo de vulnerabilidad ¿vale? nosotros el 80% de las personas que contratamos tienen algún tipo de vulnerabilidad y el 100% son locales solamente trabajamos con personas locales nosotros en esta obra lo único que hemos hecho ha sido trasladar a un ingeniero como encargado de la obra para que la distribución de las plantas y el trabajo sea de calidad pero todas las personas son del pueblo y de 7 pueblos de alrededor esta foto es un proyecto en el Líbano estamos trabajando en un proyecto de cooperación con refugiados sirios y lo mismo allí tenemos un grave problema de cabras entonces hay que preparar las plantas con estos protectores que encarecen generalmente la plantación aquí en España volvemos de nuevo a Teruel bueno pues vemos una ladera hemos aprovechado antiguos bancales que existían de plantaciones con solo pino que se hicieron en los años 50 y 60 como se quemaron se quemaron 7000 hectáreas quedaron muy pocos pinos ahí en la foto arriba se ve alguno pero utilizamos los mismos bancales para una preparación muy simple del terreno muy puntual no son digamos preparaciones del terreno extensivas y después protegemos con este tipo de protectores ante conejos ratones y también en este caso hay cabra cabra aquí vemos como es un protector por dentro y una encina que está en la primavera esos protectores crean dentro un clima bastante positivo para la planta se llaman defecto invernadero le dejan respirar pero también le da cierto calor en el invierno estos protectores no valen para zonas demasiado calurosas porque la planta se cuece entonces tenemos que utilizar alguno parecido como el que hemos visto antes previamente del Líbano que son protectores que permiten mucho más la entrada y salida de aire y esto en concreto es un cedro cedro del Líbano que lo hemos puesto ahí esto es una encina de bellota esto es una una siembra que hicimos creo recordar que fue en Montserrat en los terrenos que también se incendiaron hace unos años esto vuelve a ser una vista de como es nuestro despacho de trabajo donde solemos trabajar suelen ser sitios así hay que reconocer que es una suerte poder trabajar constantemente en el monte aunque ahora hace bastante frío ha sido el invierno muy duro en la nieve nos ha echado del monte pero bueno hay que reconocer que se trabaja muy a gusto así estaba antes de ayer la zona donde estábamos trabajando todos los pueblos que había por debajo estaban dentro de la niebla y nosotros a 1400 metros de altura estábamos trabajando con un día que hizo bastante sol bueno por las mañanas nos organizamos preparamos las plantas y subimos al monte con ellas y bueno pues en realidad esto es un poco lo que hacemos estos observales y es cierto que hemos notado desde hace tiempo bueno esto es como todo en el momento que hay ruido pues hay gente que se apunta a lo que sea en plan francotirador ya han empezado a salir proyectos sin mucha profesionalidad que están enturbiando un poco todo el sector y sería siempre conveniente que fueran especialistas o empresas o personas que las hay y muchas las que puedan realizar estos trabajos sin que de repente no venga alguien con una idea genial de sembrar con drones o cosas de este tipo si no saben cómo se hace o el problema que pueda haber posteriormente de predación esto es Doñana hemos hecho un proyecto muy bonito dentro del parque de Doñana de un incendio también muy grave como en 2017 que se quemaron cerca de 8.000 hectáreas de piñonero del pino que sería el fondo aquí nosotros hemos metido a Cebuche Alcornoque Mirtos algún pedal silvestre en algunas zonas más húmedas algunos fresnos bueno intentando crear un poco la masa más original aquí tenemos algún enebro bueno pues tengo fotos de cómo trasladamos toda nuestra ciencia y todo nuestro trabajo al monte para crear bosques que en el futuro absorban CO2 de una manera adicional en estos sitios si no vamos nosotros con la financiación de las grandes empresas no se haría nada este incendio de Julpe en concreto es de 2009 estamos en el 21 y no se ha reforestado ninguna hectárea que no haya sido que no haya sido bueno pues de alguna manera financiada por las empresas que nosotros llevamos algunas de ellas muy importantes y otras tampoco tan grandes pero que tienen un compromiso propio de compensar las emisiones que no logran reducir bueno pues alguna foto más esto es una retroagaña es una máquina forestal muy especializada para cuando hay mucha pendiente y tenemos que hacer los hoyos va por encima de las plantas de tal manera que apenas causa impacto si la veis mover da una sensación un poco de marciano es una máquina bastante bastante curiosa y con unos digamos maquinistas muy especializados porque van dando casi en el aire y bueno esto es el despliegue por ejemplo de cuando vamos al monte si vamos con 30 o 40 personas pues en cada coche van 5 tenemos que ir con muchas medidas COVID que este año ha sido una por ejemplo aquí los podéis ver dentro de los vehículos el conductor es el encargado de poner todos los medios de limpiar el coche de que todo el mundo se le mida la fiebre vamos la temperatura de que de que todo el mundo vaya protegido con dos mascarillas no solamente la propia interior de papel o de tela sino también estas máscaras los trabajadores en el monte pueden o no quitarse las mascarillas porque están separados entre ellos siempre en 4 o 5 metros pero bueno tenemos mucho cuidado también mucho cuidado a la hora de parar a tomar el bocadillo bueno digamos que es la ejecución de los proyectos lo que nos ha llevado a hacer las cosas con cuidado y no hemos tenido ningún caso en todo el año con más de 100 personas en distintas obras y como ya os digo todas en Doñana pues serán de Moguer aquí en Ejulbe estos pueblos en Montserrat pues serán del Brug en Cartagena del mismo pueblo en Vizcaya de Musquiz en cada sitio que hacemos un proyecto es con gente local pues tampoco me quiero enrollar más teníamos como un cuarto de hora que era lo que nos habían dicho y ahora ya sí que si tenéis alguna pregunta en la que podamos contestaros esto es lo que se hace en España para hacer proyectos de absorción que después tengan créditos para poder ser comprados o consumidos por empresas que emiten CO2 Fenomenal pues muchas gracias Enrique por habernos hecho este ahora que no podemos viajar y que estamos más en casa que nunca poder ver este tipo de proyectos y estas imágenes pues como que nos inspiran y nos dan como más paz que nunca así que muchísimas gracias bueno la verdad que a lo largo de toda la sesión hemos ido registrando muchas preguntas si os parece pues vamos lanzándolas aquí en voz alta y vamos viendo vamos dándole respuestas por ejemplo Miguel Mateo nos comenta que nos han informado en muchas ocasiones que el coste en Europa de los proyectos de sumideros de carbono son mucho más elevados que en otras zonas y se pregunta si son competitivos los proyectos en España disculpa Enrique el micro perdona es que por educación lo apago a ver si es cierto las toneladas en Europa pueden costar cuatro cinco seis veces lo que cuesta en Sudamérica son varias las razones ya os he explicado antes que los árboles en zonas tropicales crecen casi todo el año las temperaturas y la previometría lo permite con lo cual absorbe mucha más cantidad de CO2 en menor tiempo y también bueno las condiciones laborales son distintas yo trabajo en Honduras también he trabajado en Colombia en Chile y bueno sin lugar a dudas las diferencias salariales y el tema de contratación la seguridad de los trabajadores los convenios son muy distintos la legislación europea es mucho más más dura más estricta puede ser de estos países yo una vez trabajando en Honduras me ocurrió preguntar con un grupo de personas que estaban haciendo un trabajo que si tenían contrato y miraron un poco un cara más bien de que no sabían bien de que les estaba hablando entonces bueno pues sin lugar a dudas es muy distinto en cuanto a la competencia es cierto que es muy difícil competir contra algo que es el mismo producto que es una tonelada de CO2 pero le cuesta cuatro veces menos bueno nosotros aquí en España estamos bajando mucho los precios porque cada vez hacemos superficies más grandes empezamos haciendo decenas después centenas y ahora iremos a por miles de hectáreas y eso nos permite la escala también nos permite abaratar todo el sistema y después también el tema social en España y más ahora con el tema de COVID importa mucho a las empresas que donde emiten sus toneladas es aquí entonces también las empresas tienen que evaluar si les merece la pena hacer un proyecto fuera no hacer un proyecto porque ya realmente lo que compran son toneladas o hacer un proyecto ejecutar un proyecto de forma local en España para que pueden ir a verlo en donde pueden participar en donde algunas veces hacemos jornadas de voluntariado con sus propios trabajadores y en donde lo que se crea es trabajo aquí en Teruel en Montserrat o en Moguer sin lugar a dudas es un problema cara a las toneladas pero poco a poco esto parece que va entrando y las grandes empresas ya os comento que nosotros tenemos muchos proyectos hechos en España y las empresas empiezan a apostar por ello fenomenal muchas gracias nos preguntan también quisieras añadir ¿puedo añadir un comentario? perdón a Tim por supuesto no un poco en línea de lo que acabas de decir Enrique y es es cierto que los precios pueden ser muy muy diferentes y bastante más altos pero nosotros si estamos viendo también cada vez más interés por parte de los clientes europeos de tener proyectos cercanos a las oficinas centrales entonces si es un mercado aunque los precios sean altos bastante más altos si hay una demanda bastante creciente entonces si si es un si es un mercado interesante que que está creciendo gracias Tim de hecho la 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 pregunta que iba a formular ahora iba muy en línea con con lo que comentabas así que la damos ya por por contestada porque sí que es cierto que que se han registrado varias preguntas en torno a la equivalencia de monetización de la compensación de CO2 cómo se define el precio de un crédito y cuántas toneladas compensa también cuál es la equivalencia entre el crédito y la tonelada compensada bueno un crédito es una tonelada digamos que tiene una relación una relación directa y y siguiendo un poco lo que decía Tim también la legislación española es muy dura en cuanto a que se corte un árbol en el monte incluso aunque sea tuyo tienes que pedir licencias permisos de alguna manera los bosques en Europa tienen una garantía mayor en cuanto a que puedan desaparecer o no por el hecho de que la legislación es muy dura yo estuve en Honduras hace unos años tuvieron una plaga muy importante en los pinares desde allí y se les murió un tercio de los pinares del país 700.000 hectáreas allí la propiedad del terreno cuando no es de nadie es del estado no hay no es como en España que hay unas escrituras hay un registro cada metro un cuadrado de terreno tiene un dueño allí eso está bastante más descontrolado digamos así entonces yo recuerdo de estar con agricultores aprovechando que los árboles habían muerto de forma natural subían sus cafetales ganaban terreno al monte muy poquito pero cada uno pues si le ganaba unos metros unas decenas de metros al monte subían un poco su cafetal que era en el fondo lo que les daba de comer eso por ejemplo aquí en España no podría pasar aquí si un pinar se quema un ganadero un árbol un torno puede subir un poco su terreno para plantar más cereal o para no el monte es el monte él tiene su terreno y ese monte no se puede tocar vale entonces la legislación también apoya los bosques en Europa fenomenal muchas muchas gracias Enrique nos preguntan también cómo ha afectado esta situación un poco surreal que vivimos de pandemia a todos estos proyectos si se han visto afectados de forma negativa o si por el contrario ha sido algo se han visto beneficiados Bueno yo puedo hablar siempre desde Europa no sé o desde España no sé Tim si quiere comentar algo cómo ha afectado en Sudamérica el tema de la pandemia Sí bueno muchos proyectos al final lo que ha pasado es que se han retrasado validaciones verificaciones porque no se han podido dar estas salidas a campo no solo en Latinoamérica también en otros continentes yo creo que es así lo principal pero bueno ya se puede viajar de nuevo con cuidado y con bastantes restricciones pero ya se puede volver a verificar proyectos que estaban un poco en en pausa por así decir y sin poder avanzar aquí nosotros lo que nos hemos encontrado nosotros cuando contratamos a las personas locales siempre les damos un curso de formación en seguridad y salud en el trabajo para que sepan en el caso de un accidente o cómo tienen que cuidarse a sí mismos y después también les damos un curso de formación del trabajo que van a realizar este año nos hemos visto obligados a dar un curso un tercer curso en este caso que es un curso de COVID entonces hemos tenido que ser bastante estrictos de las medidas de cómo se montaban las personas en los coches de cómo se repartían las cuadrillas parece que es una tontería pero ha sido un trabajo muy duro que nos ha costado mucho a todos pero hemos tenido la gran suerte de que gracias a eso darnos cuenta que nosotros si en un vehículo llevábamos cinco personas y uno enfermaba toda la cuadrilla se quedaba en su casa con lo cual perdíamos por una persona se perdían cinco personas entonces nosotros éramos los primeros interesados en la salud de los trabajadores y ellos eran los primeros interesados en estar bien y no contaminarse con los compañeros de trabajo y hemos tenido quizá mucha suerte por otro lado pero las medidas han sido duras y algunas veces han causado alguna reprimenda por el hecho de que un trabajador se lo ha tomado un poco más a la ligera y estamos hablando de la salud de todos Oscar Antonio Perula Pérez nos envía una pregunta para Tim y se cuestiona ¿cómo se regula el mercado de los créditos? ¿cuál es el rango de precios que se manejan para una empresa que quiera compensar? bueno como dije esto depende mucho del tipo de proyecto depende mucho de la ubicación del estándar y del volumen que se vaya a comprar si queréis puedo compartir hay unos reportes que salen cada vez hay más transparencia en el mercado hay más reportes que van saliendo en temas de precios y demás yo puedo compartir el último por aquí puedo poner el link ahora de Ecosystem Marketplace que es básicamente una región sin ánimo de lucro que documenta esto y realmente nos apoyamos mucho en este tipo de reportes que dan unos promedios entonces varía varía mucho o sea varía puede ser desde pues desde un euro setenta o ochenta euros para proyectos europeos o más entonces realmente depende depende mucho del tipo de proyecto y como en Sanrique no todos los proyectos cuestan lo mismo hay países donde la implementación es muy costosa entonces bueno y que hay poca oferta de momento al final es un mercado de oferta y demanda es un mercado de oferta y demanda y se determinan precios en base a eso y bueno no sé si he contestado pero voy a enviar ese link para que puedan revisar esos precios promedio gracias Rubén López nos traslada un comentario que bueno creo que es interesante que se aclaren que creo que ya se ha mencionado aunque sea un poco de pasada y él dice que le llama la atención que existe un mercado voluntario de carbono si no sería más sencillo que las empresas preocupadas con la misión de GEI invirtiesen ese dinero en mejorar sus procesos productivos para evitar la emisión de gases bueno eso eso es así eso es lo que están haciendo las grandes empresas a ver para el año 2050 tenemos que ser carbono neutrales una empresa que gaste dinero en seguir emitiendo lo mismo y compensando cuando llegue 2050 se habrá arruinado las empresas lo que están haciendo es las grandes empresas sobre todo las que emiten mucho lo primero que están gastando es dinero en reducir al máximo sus emisiones o cambiando de tipo de combustible o cambiando de sistemas o de procesos y ahí están invirtiendo una parte muy importante de sus recursos lo que pasa es que nunca van a llegar a que esas emisiones sean cero en el mejor de los casos pueden llegar a un 70 o un 75% de reducción siempre quedará una parte que tendrán que compensar pero vamos lo lógico y el real decreto que nos basamos habla de cálculo de huella de carbono reducción y compensación llama en ese orden primero calcula lo que tú emites eso es lo primordial tienes que saber qué es lo que estás echando a la atmósfera lo segundo que tienes que hacer es buscar las soluciones técnicas que cada día van apareciendo hace 20 años no había coches eléctricos hoy sí hace 20 años no había molinos hoy sí bueno pues poco a poco vamos avanzando en que cada vez las cosas vayan a mejor la sociedad se ha dado cuenta que no podemos seguir emitiendo de esta forma tan tan brutal entonces el tema es que se va a intentar reducir y después por último compensar que hay green watching pues sin lugar a dudas hay empresas que antes de empezar a reducir ya están empezando a compensar pero bueno eso al final depende de cada uno depende de las empresas las empresas que no reduzcan y contaminen mucho no serán competitivas en el futuro la sociedad les pondrá en su sitio Tim no sé si quieres añadir algo bueno hay un bueno muy en línea de lo que dice Enrique en la primera en el primer webinar creo que Mauro explicó esto muy bien hay una diapositiva que explica muy bien y la idea es esa no o sea hacer el máximo in house y lo que no se pueda las emisiones residuales compensarlas para alcanzar ese net zero en 2050 y siempre nosotros no consideramos que hay green watching siempre que hay unos objetivos establecidos basados en la ciencia y un plan a largo plazo entonces es verdad que hay emisiones que no se pueden reducir de un día para otro y varía por sector hay algunas industrias que lo tienen un poco más fácil y hay otras industrias que les cuesta más porque no existe esa tecnología y hay unas barreras todavía muy altas entonces sí hay que mirar a largo plazo yo creo gracias vamos a tener que ir ya lanzando las últimas cuestiones vamos entrando ya en los minutos de descuento pero bueno yo creo que para un par más tenemos tiempo en cualquier caso las que se nos queden en el tintero las dejaremos registradas y les daremos respuesta una vez que terminemos de forma individual nos preguntan también que cómo enfrentan barreras nacionales para la implementación de los proyectos y aluden en concreto al caso de Colombia que en ocasiones hay conflictos internos en concreto con el conflicto armado que pueden afectar a este tipo de proyectos sí bueno para evitar este tipo de conflictos sobre todo el conflicto armado y en especial para proyectos forestales no pues para eso se implementa todo todas estas estructuras se valida el proyecto y verifica y se establece un monitoreo anual y hay una seguridad y existen esos descuentos y buffers de créditos que se aplican también y se miden esos riesgos para este pero sí obviamente nosotros por ejemplo antes de ir con cualquier proyecto hacemos una evaluación de riesgos y la cual se comparte luego con el estándar correspondiente también y ellos pues aplican los descuentos que sean necesarios pero sí ese tipo de cosas se tienen en cuenta sí y bueno vamos a ir ya concluyendo dos más sí que sí Mariluz nos pregunta si los créditos de carbono caducan sí que si se adquieren créditos en un año tiene el mismo precio y el mismo valor bueno Enrique estás en mi disclo disculpadme que es que se me olvida he contestado escrito y muy rápido a ver los créditos se generan y se consumen un bosque genera tantos créditos yo compro esos créditos y ya está lo que hago es poner en la misma balanza mis emisiones y mis créditos ya está a partir de ahí si yo Silvestris por ejemplo nosotros generamos como unos 15 unas 15 toneladas a lo largo del año pues creamos un bosque que absorbe 15 toneladas con lo cual ya todas nuestras emisiones de 2020 las hemos compensado por nuestra absorción de ese pequeño bosque entonces no es que se compensan y con respecto a lo segundo creo que era el precio el precio al final como ha dicho antes Tim lo pone el mercado si hay mucha demanda pues los créditos suben si hay poca demanda pues los créditos son más largos al final el precio de un crédito es el valor o el coste que ha tenido al realizar la obra nosotros hay créditos más económicos créditos más caros porque no es lo mismo hacer un proyecto no te tienes que poner protectores de un metro de altura porque hay corzos y con un tutor de metal en donde solamente poner la planta suficiente y no tiene pendiente los créditos tienen un coste al final dependiendo de la obra que hayas hecho del coste de la obra por hectárea que hayas hecho eso al final cada bosque genera un número de créditos porque cada especie absorbe un número de créditos distinto no es más que dividir lo que ha costado y los créditos que ha generado solo añadir que en tema de precios si puede haber una diferencia respecto a los vintages los vintages son los años en los que se generan los créditos los vintages más nuevos o sea créditos que se han generado del periodo por ejemplo 2019 2018 sí pueden ser algo más caros que de vintages anteriores pero nada eso solo para complementar Gracias a ambos y ya la última pregunta nos pregunta Jessica Dunlop sobre la monitorización en el suelo en España para verificación ¿cuál es la metodología aceptada en este momento? Bueno quien coordina todo esto es la Oficina Española de Cambio Climático a la que se le presentan los proyectos de absorción ellos hacen un trabajo muy exhaustivo para registrar esos proyectos siempre suele haber alegaciones tenemos que presentar documentación complementaria y una vez que se ha registrado ellos pueden hacer auditorías y pueden ir al monte comprobar que lo que tú has dicho lo que has hecho las especies el porcentaje la densidad cómo has trabajado es así o no en concreto yo por ejemplo ayer recibí una auditoría en este caso de una fundación privada en la que estábamos muy interesados que nos dé un sello de calidad y ayer estuve toda la tarde con un ingeniero de montes recorriendo una reforestación hicieron un tercer grado como seis o siete hojas de preguntas además de ver lo que se veía en el monte y datos que ellos tomaron de tal manera que ellos están haciendo una auditoría en este caso es externa externa incluso al propio al propio ministerio pero sí es lógico es que un trabajo que hace alguien pues otro lo audite y compruebe que realmente lo que se ha hecho es lo que se ha hecho que no haya engaño que no haya algo que no sea verdad fenomenal pues muchísimas gracias ya hemos llegado a hemos cumplido ya la hora hemos intentado ser muy puntuales sí que es cierto que se han quedado muchas cuestiones en el tintero y como decía antes las recuperaremos para intentar daros respuesta aunque no sea aquí de forma individualizada también hemos intentado responder algunas a través del chat pero es cierto que se nos ha quedado unas cuantas preguntas pendientes pero como digo os las intentaremos responder en los próximos días y ya sin más de nuevo agradecer tanto a Enrique como a Tim su presencia sus explicaciones ha sido realmente interesante y clarificador recordaros a todas las personas que nos acompañáis que la sesión de hoy va a tener continuidad la semana que viene el día 4 de marzo en concreto jueves a la 1 de la tarde os hemos dejado en el chat el link para que os podáis inscribir en ese encuentro y entonces ahondaremos un poquito más incluso en la situación de España en torno a la compensación de emisiones no solo centrándonos en el presente sino también intentando hacer una aproximación al futuro y a cómo la legislación nos va a afectar o va a beneficiar esta práctica y por mi parte muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado que habéis participado y que habéis mostrado tanto interés en esta sesión y nada más nos vemos el jueves que viene en esta sesión Gracias por ver el video